El juez Llarena, acusado de fascista en su casa de DAS, no eres bienvenido Nueva acción de los Comités de Defensa de la República . Esta vez, los independentistas han actuado en DAS, un municipio de Gerona donde el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, tiene una residencia particular. . Fascistas, ni en Cerdaña ni en ninguna parte y Llarena, aquí no eres bienvenido, eran dos de los mensajes que se leían en los carteles pegados en contenedores de este municipio catalán, donde también se veía el rostro del magistrado colocado boca abajo. . . El objetivo de los CDR, tal y como anunciaron los días previos a Semana Santa, era llenar de amarillo DAS. . 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 En un comunicado de Arran, añadían, lo señalaremos y responderemos a su represión tantas veces como haga falta. Los CDR quieren colapsar Cataluña. El objetivo de los CDR es reventar la Semana Santa. Los órganos de combate callejero del independentismo quieren colapsar Cataluña. Y no es casualidad que esta semana sea la que más acciones hay previstas. Los encarcelamientos de los consellers y la detención de Puigdemont no son los motivos exclusivos. El cerco de Cataluña para estos días ya estaba previsto desde antes. El objetivo era, y sigue siendo, obtener el mayor impacto posible. Acciones para los próximos días. Viernes 30, bloqueo de carretera en el municipio de Alpi llenar de Amarillo el municipio de Das, donde el juez Llarena tiene la residencia. Sábado 31, bloqueo de la carretera N260 en el municipio de Alpi. Domingo 1, acción sorpresa, cortar el acceso al túnel del Cadí. Crits de, Fora Feixistes del Nostres Pobles Almohadilla Libertad Presos Polítics Almohadilla Das Almohadilla Zerdán Yapig. Twitter. Con barran plus 83 ZB Ancorta Guinardó Perla Independencia, arroba XIN, 30 de marzo de 2018.